Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Versión Rizada. Yo soy Katherine y hoy te voy a estar hablando sobre la transición y te voy a dar unos consejitos para que este proceso que puede tornarse un poco difícil se te haga mucho más fácil. Así que sin mucho más que abundar, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a iniciar definiendo lo que es la transición. Este proceso es en el cual dejas de aplicarte tintes, desrizados, pasar blower, queratinas, todas estas cosas que van modificando tu cabello y que hasta con el tiempo pueden causar daños irreversibles. La transición no es un proceso que tiene un tiempo definido. Esta puede durar un año, puede durar dos, puede durar tres, puede durar meses. Eso va a depender de ti, de qué tanto tú puedes soportar, lidiar con dos texturas. En mi caso, mi transición duró solo un año porque después de un tiempo, al principio se me hacía más fácil buscar técnicas, hacer formas para rizarme el cabello, pero ya después no tuve tiempo y decidí cortarlo. Y bueno, ya que sabemos lo que es la transición, vamos a pasar con los consejitos. El primer consejito que te voy a dar es que debes de tener un por qué tú quieres hacer una transición. No debe de ser que tú digas, ah bueno, hoy me levanté y quiero hacer la transición para ver qué pasa. Si lo haces así, cuando te veas con dos texturas diferentes, la lisa y tu cabello natural, que no te sepas peinar, entonces probablemente te vas a desencantar y lo vas a abandonar muy pronto. Pero si tienes un por qué, una razón, tú quieres hacer eso, tú quieres tener tu cabello natural, entonces probablemente te vas a decepcionar, pero vas a recordar ese por qué y vas a decir, bueno, voy a buscar otras alternativas, voy a ver videos, voy a preguntar, voy a investigar y no vas a abandonar tu transición. Por eso es tan importante tener un por qué. El segundo consejo que te voy a dar es que no idealices tu cabello. Esto quiere decir que no te pongas a buscar personas que ya han hecho su transición o ya hicieron su gran corte y tienen un cabello, vamos a decir, sano, bonito y tú quieres tenerlo así. Esto no es algo bueno para ti en esta etapa de transición porque entonces cuando tú veas que tu cabello va creciendo y no está creciendo como lo tiene esa persona que tú quieres tener ese cabello así, entonces también te puedes desencantar. Lo mejor es que vayas dejando tu cabello crecer normalmente, cuidándolo mucho y que te vayas enamorando de tu cabello tal y como es según va creciendo. El tercer consejo que te voy a dar es que busques información. Este es muy fácil porque en YouTube, en las redes, en internet hay muchísima información sobre esto. Esto no quiere decir que vas a hacer todo lo que aparece en la internet. Claro que no, porque puede haber información errónea, pero esta información te puede servir. Simplemente coges y dejas lo que tú crees que te puede funcionar en tu rutina e ir probando cada cosa. El cuarto consejo es que te olvides de usar caliente en tu cabello, ya sea plancha, pasarte blower, todas esas cosas que implican tener el caliente directamente en tu cabello. Ya que esto puede hacer que no veas el avance que vas teniendo en tu transición y en tu cabello que va creciendo, entonces vas a tener que volver para atrás y no queremos eso. El quinto consejo que te voy a dar es que no te vuelvas loca comprando productos, ya que en esta etapa de transición es probable que tu cabello no se rice, al menos de que utilices técnicas para rizarlo. Esto quiero decir que si ves, por ejemplo, en las redes alguna influencer o una persona que está promocionando un producto que le deja el cabello hermoso, pues a ti no te va a pasar así porque tú estás en transición. Entonces yo te recomiendo que los mismos productos que tú tienes, que usabas antes, sigas utilizando esos mismos productos y en el momento que se te acaban, pues puedes empezar a comprar. El sexto consejo es que utilices mascarillas constantemente. Cada vez que laves tu cabello, aplícate alguna mascarilla, principalmente que sean para reconstruir, para nutrir tu cabello, para hidratar. Ya que de esto va a depender en cómo va a ir creciendo tu cabello y lo va a ayudar a que sea un cabello sano y fuerte. El séptimo consejo que te daría es que utilices estilos protectores, ya sea que te lo hagas tú misma o que le pagues a alguien para que te lo hagas. Estos te van a ayudar a no tener que estar lidiando todos los días con tus dos texturas en este proceso de transición. El consejo número ocho es que utilices herramientas que te ayuden a darle alguna forma de rizo a tu cabello. Te voy a enseñar estas que tengo aquí. Son los... Estas se llaman Pen Rots, creo que lo pueden ver ahí. Hay de diferentes tamaños. Y también están estas que se llaman Fretzi Rots. También vienen en diferentes tamaños. Estas te ayudan de una forma sencilla a que tu cabello se vea mucho más bonito, con forma. El consejo número nueve que te voy a dar y que es muy, muy, muy importante es que debes de tener muchísima paciencia durante este proceso. También la dedicación y el amor que le dediques a tu cabello. Estos son fundamentales para que puedas salir airosa de este proceso que puede tornarse difícil. Y el consejo número diez que te voy a dar es que mandes a bañar a cualquier persona que se meta con tu decisión de haber dejado tu cabello natural. Esto es muy, muy importante porque siempre va a haber una persona que te va a decir ¡Ay, ese cabello está muy feo! Tú te estás volviendo loca, que te estás dejando esos cabellos así. Y bueno, muchas veces te puede poner a dudar que ¡Ay, sí! Yo estoy haciendo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por eso es tan importante en el punto número uno de tener un porqué tú lo estás haciendo. Pero si tú ya sabes ese porqué y tú quieres hacer eso, tú vas para adelante haciendo tu transición. Pues bueno, el que te diga estas cosas, que se meta con tu decisión. Entonces tú, ¡Oye! No, esa es la decisión que yo tomé y yo voy a seguir para adelante aunque tú te la encuentres mal. Esas mismas personas muchas veces que te dicen que tú te estás volviendo loca cuando te ven ese cabello así rizado, lindísimo. Son la primera que te dicen ¡Ay, pero ese perro está muy lindo! Entonces sigue hacia adelante con tu proceso de transición. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, sobre todo que les ayude. Si quieres ver más videos como estos, te invito a que te suscribas a mi canal y formes parte de mi comunidad. Nos veremos en la próxima. ¡Chao!